Trabajamos a favor de nuestros adultos mayores. Las diputadas y diputados reformamos la ley para establecer que el Estado otorgará asesoría jurídica de manera preferencial y contrato digno a la persona adulta cuando así lo requiera. Sextagésima tercera legislatura, legislando juntos. ¿Tu vehículo está asegurado? ¿Qué esperas? No es un lujo, es una necesidad. Para cualquier imprevisto, Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti, te ofrece servicios que protegen tu patrimonio. Te brindamos asistencia a las 24 horas, los 365 días del año. Visítanos en nuestras oficinas y uno de nuestros ejecutivos te atenderá. Estamos en Avenida Hidalgo número 46, zona centro, en el Naranjo, San Luis Potosí. De 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. O llámanos a los teléfonos 482-366-0108 y 482-7807-43. Qualitas, la aseguradora que está cerca de ti. En su tienda, encuentra los mejores precios. No te pierdas las ofertas de cada semana. Salchicha Chimex a 61,90. Leche Clavel a 22,30. Galleta Sustido Rico a 43,90. Espagueti y tal pasta a solo 6,50. Bombones de la Rosa a 29,90. Jamón San Antonio a 77,90. Harina para Hot Cakes San Blas a 22,90. La Lechera a 27,90. Harina Selecta en Paquete a 174. Puré de Papa Verde Valle a 29,50. Frijol Peruano Norber a 47,90. Y Charola Desechable Mariel a 22,90 pesos. En su tienda, te alcanza para todo. Consultorio San Gabriel. Contamos con el servicio de ultrasonido con equipo altamente especializado para valorar diferentes patologías. Algunos de los ultrasonidos son ultrasonido abdominal, renal, próstata, pélvico, obstétrico, hombro, rodilla, doppler y ecocardiograma. Visítanos en Calle Leopoldo Acuña, número 122, Zona Centro, Consultorio San Gabriel. La salud al alcance de tus manos. 2024, año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí. 200 años de historia. 200 años de leyes y reformas para nuestra entidad. Sexagésima Tercera Legislatura. Legislando Juntos. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Calidad de higiene, atención a niños y adultos, además a paciente diabético hipertenso. Diagnóstico con cámara intraoral. Le brindamos servicio y atención de la mejor calidad en su tratamiento. Placa parcial, removible, placas totales, puentes de porcelana, extracciones, limpieza y blanqueamiento, rayos X periapical, ortodoncia, amalgamas, cambio de amalgama por resina, coronas. Le atendemos en Avenida Jorge Pasquel, número 236B. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Y de 5 a 7 de la tarde. Sábados, de 9 de la mañana a 1 a 30 de la tarde. Jueves y domingos, solo previa cita. Al teléfono, 482-112-3305. Médico cirujano dentista, Mayra Olvera Ferrioli. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Hay arandas, pueblito bonito. Que tiene la sangre que tiene Jalisco. Los auténticos tacos de cabeza de res. Tenemos de lengua, cachete, sesos y surtido. Además, deliciosos tacos de bistec y al pastor. Que rechulo es tener el amor de una mujer rico como la que tengo yo en mi Jalisco. Más de 35 años de tradición. Hay arandas, arandas. Tacos Arandas, puro sabor de Jalisco. Y volveré. Y volveré. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Usted que me ve y me escucha a través de la señal de este su canal 3. Para mí es un verdadero placer saludarlo, invitarlo para que me acompañe. Saludo con mucho gusto a la gente que nos ve y nos escucha en Ciudad del Maíz. A quienes nos ven y nos escuchan en el naranjo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! Deseando de todo corazón para usted y su familia que tengan un 2024 lleno de salud, sobre todo, de amor, lleno de paz, lleno de trabajo. Y bueno, estamos seguros que este 2024 será un año realmente bendecido. Gracias a Dios, aquí seguimos, aquí estaremos, aquí estamos, un año más. Ya después de, pues, un poco más de 17 años en este espacio informativo. Bendito sea Dios, y mientras Dios nos lo permita, aquí seguiremos informándole, trayéndole lo más importante de lo que acontece a nivel estatal, municipal y también a nivel nacional. Y bueno, sin duda, con un placer, un orgullo y con un gusto, sobre todo, poder iniciar este 2024 acompañándolo, o que, en este caso, nos acompañemos mutuamente a través de esta señal, su señal de Canal 3. Así que, bueno, pues, con toda la energía iniciamos este año, este 2024, insisto, deseándole, sobre todo, salud, muchas bendiciones para usted y su familia para este 2024. Y vamos a iniciar, pues, pues, qué mejor que con el festejo, el tradicional festejo del Día de Reyes en Ciudad del Maíz. Para todas las niñas y todos los niños de Ciudad del Maíz, la doctora Mireia Bancini Villanueva, presidenta municipal, les hace esta invitación para este próximo sábado 6 de enero a las 11 de la mañana, la celebración del Día de Reyes. Celebración del Día de Reyes en Ciudad del Maíz, sábado 6 de enero, 11 de la mañana, en el Jardín Hidalgo, en Asplanada del Jardín Hidalgo. Están invitados todas y todos los pequeñines de Ciudad del Maíz. Vayan a disfrutar, a celebrar, a pasarla bien con los Reyes Magos este 6 de enero en el Jardín Hidalgo. Mire, por supuesto estarán los Reyes Magos, pero además estará, se estarán repartiendo rosca de reyes, habrá regalos, habrá dulces, y habrá muchas sorpresas más para todas y todos los niños de Ciudad del Maíz. Recuérdelo, la invitación por parte de la Presidencia Municipal de Ciudad del Maíz, del DIF Municipal, de la doctora Mireia Bancini, presidenta municipal, a todas y todos los niños de Ciudad del Maíz, este 6 de enero, 11 de la mañana, Esplanada del Jardín Hidalgo, el festejo, tradicional festejo de Día de Reyes, donde estarán, insisto, por supuesto, para todas las niñas y niños, estarán personalmente los Reyes Magos, estarán en el Jardín Hidalgo de Ciudad del Maíz, visitando a las niñas y niños de Ciudad del Maíz, y además los Reyes Magos, como siempre, llevarán regalos, llevarán dulces, la rosca de reyes también, y muchas sorpresas más. Recuérdelo, niñas y niños, este sábado, este sábado, 6 de enero, 11 de la mañana, el Día de los Reyes Magos, la celebración del Día de los Reyes Magos, en la Esplanada del Jardín Hidalgo, en Ciudad del Maíz, con la tradicional rosca de reyes, además habrá regalos, habrá dulces, y habrá muchas sorpresas más para, bueno, pues para todas las niñas y los niños de Ciudad del Maíz. Siguiendo con temas de Ciudad del Maíz, siguen las actividades del Uberretón, hay que apoyar el Uberretón, recordarle que todo lo que se recaude en el Uberretón, la Presidencia Municipal pone otra cantidad, y todo lo que se recaude va a ser para apoyar durante todo el 2024 a personas con discapacidad, con bastones, con sillas de ruedas, con andadores, con aparatos auditivos, con equipamiento para la unidad básica de rehabilitación, con mejoras para la unidad básica de rehabilitación, por eso es muy importante, cualquier cooperación es importante para la Uberretón de Ciudad del Maíz, que tiene esta actividad, este torneo de voleibol, torneo de voleibol que se llevará a cabo este 4 de enero, ahí en la esplanada del Jardín Hidalgo, bueno, frente a la esplanada del Jardín Hidalgo, a partir de las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, y bueno, pues hay que apoyarlo, ¿cómo apoyamos? Pues inscribiéndose en el torneo, el torneo tiene un costo de inscripción de 300 pesos por equipo, 300 pesos por equipo, y bueno, además pueden ser mixtos los equipos, pueden jugar hombres y mujeres en este torneo de voleibol, en el cual se puede usted divertir, la gente de Ciudad del Maíz se puede divertir, y además con esta cooperación de 300 pesos por equipo, colabora para el Uberretón, para la Uber, para las personas con alguna discapacidad en Ciudad del Maíz. Ahí está la invitación, si usted quiere, regístrese, incluso puede hacerlo desde ahorita, al número 449-273-2161, o en las oficinas del DIM Municipal, repito, 449-273-2161, o en las oficinas del DIM Municipal, va a ser este 4 de enero, 4 de enero, frente a la esplanada del Jardín Hidalgo, este torneo a beneficio del Uberretón 2023 de Ciudad del Maíz, cuota de inscripción 300 pesos solamente, con esta cooperación usted participa en el torneo y además aporta, apoya al Uberretón de Ciudad del Maíz. Es 4 de enero de este 2024, el torneo de voleibola a beneficio del Uberretón, de la UBR de las personas con discapacidad en Ciudad del Maíz. Hay que ir a apoyar, divertirse y apoyar a la UBR de Ciudad del Maíz. En temas del municipio del Naranjo, pues mire, la verdad es que luce totalmente distinta el acceso, distinto el acceso, uno de los accesos principales al municipio del Naranjo. Estamos hablando del acceso precisamente viniendo de Ciudad del Maíz hacia el Naranjo, vaya ahí donde se encuentra el ejido del Sabinito, o parte del ejido del Sabinito, a quien aprovecho para mandar un saludo a la gente del Sabinito. Son estas luminarias que puso, que colocó la presidencia municipal del Naranjo y que le dio un rostro totalmente distinto al acceso. Además de darle un rostro totalmente distinto, obviamente, pues le da mucho a mayor seguridad. Así es como luce ya el acceso, uno de los accesos principales al Naranjo, ya con estas luminarias, se pusieron obviamente desde la postería, se pusieron postes, se pusieron luminarias, y bueno, pues luce muy, muy bien, mucho más seguro, una imagen mucho más distinta, toda esa zona estaba totalmente, pues, a oscuras, y ahora, de esta manera, lo recibe y recibe a la gente que nos visita el municipio del Naranjo, con estas luminarias, con estas luces que pusieron por parte de la presidencia municipal del Naranjo, en uno de los accesos al municipio, ahí en el Sabinito, en parte del Sabinito Plan, y que la verdad se ve muy, muy bien, quedó bastante, bastante bien, con esta colocación de luminarias por parte de la presidencia municipal del Naranjo, que así, así es como luce, así es como quedó el Naranjo, como quedó uno de los accesos principales al Naranjo, con estas luminarias que colocó la presidencia municipal, que, bueno, pues la verdad es que sí le cambió bastante el rostro, y además, le da mucha mayor seguridad. Y siguiendo con temas del Naranjo, se está realizando una obra importante en lo que es la calle Benito Juárez, muy poca gente la conoce como la calle, o Avenida Benito Juárez, perdón, se conoce más como la carretera al Ingenio, justo ahí donde está la gasolinera, perdón, ahí se están realizando trabajos, ya tienen algunos días, y bueno, pues aprovecho para pedirle a la población que tome precauciones, sobre todo a las personas que conducen vehículos, en este caso, mayormente si lo hace por la noche, porque, bueno, los trabajos estarán durando todavía algunos días más. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Bueno, primero, urge, bueno, urgía, porque ya se realizó, el cambio de la línea de distribución, es la línea principal, ¿eh?, de distribución de agua que precisamente cruza por esa zona. Ahí cruza la línea que abastece prácticamente a toda la cabecera municipal. Hay que recordar que el área de bombeo, que suministra agua a toda la cabecera municipal, se encuentra en el Sabinito Plan, y desde allá cruza lo que es el puente, y viene justamente por la orilla de la carretera, y cruza esa zona, cruza esa parte de la carretera, y de ahí comienza ya la distribución de las líneas secundarias, por ello, pues, es importantísimo. Esa línea estaba ya en muy malas condiciones, así que se cambió, ya se sustituyó por una línea nueva, para evitar en un futuro, pues, que siga habiendo problemas con, pues, vaya con daños en esa línea que estaba ya obsoleta. Se cambió esa línea y se aprovechó para realizar una pavimentación de aproximadamente 800 metros cuadrados de concreto hidráulico. Es lo que se va a, pues sí, se va a pavimentar esa zona, aprovechando que tuvieron que abrir para colocar esa línea de agua, bueno, pues, van a aprovechar para pavimentar, que por cierto, esa zona que es una intersección, y que pasa muchísimo tráfico pesado, muchísimo camión pesado, camiones me refiero, pues, a los que van al ingenio, camiones de caña o camiones que te, vaya, que trasladan azúcar, es una zona muy transitada por vehículos pesados, esa intersección estaba muy dañada, muy, muy dañada, la verdad, y bueno, pues, ahora ya con esa colocación de concreto hidráulico que se está haciendo, se están haciendo los trabajos previos, pues, quedará ya en muy buenas condiciones, así que, por eso se están realizando esos trabajos, tenga precaución la gente que circula por esa zona, insisto, sobre todo por las noches, porque los trabajos continuarán por varios días, estos trabajos son por parte de la Presidencia Municipal del Naranjo, así que se cambió esa línea de agua, línea principal de agua, insisto, la que abastece a toda la cabecera municipal, y no solamente ello, sino que además ahora se estarán pavimentando alrededor de 800 metros cuadrados de, pues, de asfalto, en este caso, bueno, no de asfalto, se estarán pavimento concreto, perdón, hidráulico, en esta calle, carretera del Ingenio, aunque su nombre, bueno, pues, es la avenida Benito Juárez, en el municipio del Naranjo. Regresando a temas de Ciudad del Maíz, pues, iniciando el año e iniciando con entrega de apoyos, es importante decirlo, normalmente los, el inicio de lo que de cada año, pues, es complejo para las administraciones, para las presidencias municipales, porque, bueno, pues, en lo que llega el recurso, en lo que se va asentando el inicio del año, es complicado, pero en el caso de Ciudad del Maíz, bueno, pues, iniciaron el año directo a entregar apoyos, a entregar apoyos sociales. Estamos hablando de este programa que va a continuar todo el 2024, inició en el 2023, un programa, perdón, inició desde la administración que encabeza, perdón, la doctora Mireia Banzini, continuó todo el 2023, y es un programa de entrega de apoyos subsidiados, apoyos como tinacos, despensas, lámina, y vamos a ver justamente estas imágenes en la cual se hizo la entrega de estos apoyos subsidiados en la cabecera municipal, en la cabecera municipal, ahí en el Jardín Hidalgo, se estuvieron entregando estos apoyos subsidiados, que, bueno, le comentaba, es un programa que ha estado manejando la presidencia municipal de Ciudad del Maíz prácticamente desde que inició la administración. Se entregaron en su momento zapatos, se entregaron mochilas, de hecho, todavía hace poco se entregaron mochilas, también se entregaron, le comentaba, zapatos para las personas, y ahora en este caso se están entregando kit de herramientas que incluye, por ejemplo, carretillas, palas, picos, tinacos, muy importante también, sobre todo ahí en Ciudad del Maíz, también despensas, láminas, y todo ello a muy bajo costo, porque una parte lo pone la presidencia municipal de Ciudad del Maíz y otra parte lo pone, pues cualquier persona que desee. Esta entrega se estuvo llevando a cabo, insisto, ahí en el Jardín Hidalgo, este programa subsidiado llamado La Doctora Mireya Te Ayuda, y que es un programa que no solamente apoya a la gente de Cabecera Municipal, es importante decirlo, vemos imágenes de la Cabecera Municipal, del Jardín Hidalgo, pero no solamente es para Cabecera Municipal, sino que incluso va hasta las comunidades a llevar estos apoyos, sin un costo adicional, los apoyos se entregan a un costo muy económico, muy bajo, como lo vemos ahora en estas imágenes, en donde personal de la presidencia municipal fueron hasta las comunidades de la Hoyita de las Vacas, Puerto de Zamandoque y La Memela, a entregar tinacos, despensas, kit de herramientas a la gente que los adquirió, insisto en la cuestión del costo, no son productos regalados, pero sí son productos, apoyos sociales a muy bajo costo, ya que la presidencia municipal absorbe el costo de traslado y además absorbe el costo de ganancia que obtendría cualquier establecimiento y además pone una parte para que el costo aún baje todavía más. Así que a la gente que nos ve y que nos escucha en Ciudad del Maíz, recordarle que todavía puede usted accesar y ser beneficiario de estos apoyos, son productos que tienen un costo muy económico, acérquese ahí al DIB municipal, son tinacos, despensas, lámina, kit de herramienta y todo ello usted puede adquirirlo a un precio muy económico. Veíamos hace un momento, estuvieron en el Jardín Hidalgo, personal de la presidencia municipal, haciendo entrega de estos kits, que además es muy fácil, usted solamente acérquese al DIB municipal, ahí usted dice, bueno, pues yo quiero un tinaco o quiero la despensa también o quiero el kit de herramienta o las tres cosas, no lo sé, ya usted lo decidirá, ahí usted pone, vaya, escoge lo que quiera, paga lo que usted se quiera llevar y se lo lleva, así de fácil. No le van a pedir absolutamente ningún otro requisito, simplemente usted paga lo que se quiera llevar y tiene un costo bastante bajo. En este caso, estas imágenes son del personal del DIB municipal y de otras áreas de Ciudad del Maíz que fueron hasta la comunidad de Hoyitas de las Vacas, a Puerto de Zamandoque y a La Memela para entregarle a las personas que querían, que quisieron comprar estos productos a muy bajo costo, llevárselos hasta sus hogares. Ahí vemos personas llevándose tinacos, llevándose despensas, de la canasta básica, llevándose kit de herramienta y todo ello, bueno, pues son productos, son apoyos que una parte lo pone, lo paga la presidencia de Ciudad del Maíz y otra parte, pues lo paga usted. De esa forma, salen mucho más económicos y seguirá, seguirá este programa todo lo que resta de esta administración, seguirán con la entrega de estos productos, de estos apoyos, subsidiados por parte de la Presidencia Municipal de Ciudad del Maíz. Y siguiendo con temas de Ciudad del Maíz, sigue la rehabilitación de la Casa de Cultura. Aquí le hemos comentado, le presentamos imágenes en su momento de la duela, le pusieron duela al salón de danza, también le hemos presentado imágenes de lo que fue la impermeabilización y ahora le hemos dado seguimiento de lo que está haciendo la, pues literal, le están pintando toda la Casa de Cultura de Ciudad del Maíz, como vemos en las imágenes, y esto es parte de ese proyecto, de ese recurso que logró bajar la Presidencia Municipal para rescatar, para, pues embellecer aún más, rehabilitar la hermosísima Casa de Cultura y ahí vemos los trabajos que siguen y continuarán, porque yo le adelantaba el año pasado que se va a poner un techado especial, lo que es la, el patio central de la Casa de Cultura se va a techar, pero va a ser un techado especial acorde a la importancia al monumento histórico que es esta Casa de Cultura, es un lugar histórico, emblemático, no solamente de Ciudad del Maíz, sino también del Estado o incluso del país, es un edificio de mucha historia, un edificio muy antiguo y bueno, pues se está rescatando, así es como está luciendo con estos trabajos en este caso de pintura que se están realizando con este color que es un color especial, Ciudad del Maíz tiene un color oficial, podríamos decirlo de esta manera, los edificios, todos los edificios públicos de Ciudad del Maíz son pintados con este, esta misma tonalidad, es algo que incluso ya está registrado ante las instancias correspondientes y tiene Ciudad del Maíz su color oficial que es este que vemos que es como un color acre y con esta combinación, ese es el color que tiene de manera, insisto, oficial, Ciudad del Maíz y los edificios históricos, los arquitectónicos, los edificios históricamente, arquitectónicos históricos tienen que ser pintados con esa tonalidad y bueno, pues que es algo que también forma parte de las, vaya, compromisos que se asumen, que se adoptan como pueblo mágico, por eso es que vemos esa pintura tanto en la Casa Barraganeña o en la Casa, o en la Presidencia, como en otras instancias públicas, como en este caso es la Casa de Cultura. Pues así va luciendo, así va luciendo la Casa de Cultura con esta, pues este cambio de pintura, este, este mejoramiento, esta rehabilitación que se está realizando por parte de la Presidencia Municipal de Ciudad del Maíz. Bueno, pues antes de cambiar de tema, déjeme continuar con Ciudad del Maíz porque estará el módulo del INE, el, bueno, estuvo el 3, pero también estará el 4, para toda la gente que nos ve, nos escucha, todavía tiene oportunidad este 4 de enero, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, el módulo del INE en Ciudad del Maíz. Ahí estamos viendo precisamente pues el, el flyer, el módulo del INE 2, 3 y 4, bueno, pues ahora ya solamente sería para el 4 de enero, 4 de enero estará el módulo del INE en Ciudad del Maíz para que vayan a realizar su trámite. Estará en lugar de costumbre, en la Casa de Cultura de Ciudad del Maíz, 4 de enero, módulo del INE, puede realizar cualquier trámite y aquí aprovecho para decirle, mire, tiene solamente enero, a partir ya de febrero, se cierran los módulos, todo ello por la cuestión electoral, por las elecciones que se aproximan, por eso, si usted quiere cambiar su credencial, actualizarla, cambiar de domicilio, si quiere tramitarla por primera vez, si quiere porque se le extravió, lo que usted quiera, solamente tiene enero. Aproveche estos días que estará, bueno, en este caso ya solamente el 4 de enero en Ciudad del Maíz para que haga su trámite porque solamente tiene enero para poder realizar cualquier trámite de su credencial de lector. Así que, toda la gente de Ciudad del Maíz, 4 de enero, 4 de enero es el día que puede realizar los trámites de su credencial de lector en la Casa de Cultura. Y en temas del municipio de Laranjo, aviso importante, aviso importante, hay una muy buena opción de trabajo, muy buena opción de trabajo para toda la gente, bueno, no toda la gente, hay unos requisitos, se los voy a decir a continuación, porque el Banco del Bienestar que está próximo a abrir, está ubicado ahí en lo que es en las instalaciones de la Presidencia Municipal donde está el Palacio Municipal, está solicitando personal. hay una vacante, una vacante para cajero del Banco del Bienestar, se lo voy a leer, es necesario vivir en el municipio, en este caso del Naranjo, no más de 25 minutos de la sucursal, y los requisitos son experiencia en manejo de dinero, preparatoria terminada o licenciatura, conocimiento en atención a clientes, constancia de situación fiscal actualizada en donde venga el RFC y el régimen asalariado, en régimen, perdón, el RFC tiene que ser en régimen asalariado, y bueno, pues, a quienes queden en esta vacante se le ofrece un salario de 10 mil 500 pesos netos, 10 mil 500 pesos netos, más prestaciones de ley, además estarán cotizando al 100% en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el horario que tienen para trabajar o el horario de trabajo será de 8.45 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Si usted está interesado, si usted tiene estos requisitos, si está interesado, es del municipio del Naranjo, quiere trabajar ahí en el cajero, como cajero, perdón, o como auxiliar de sucursal en el Banco del Bienestar, comuníquese con Daniela Baez al WhatsApp 5617 50 29 60. Repito, licenciada Daniela Baez, WhatsApp 5617 50 29 60, o bien al correo electrónico que aparece ahí en la pantalla que es Baez Daniela 15 18 25 arroba gmail punto com en donde envíe, tiene que enviar su currículum vitae. Así que ahí está para la gente que esté interesada del municipio del Naranjo que quiera trabajar en el Banco del Bienestar como auxiliar de sucursal y cumpla con los requisitos que le acabo de mencionar y que están en pantalla y también los puede usted ver, los puede usted consultar en nuestra página de Facebook en Canal 3 para que si está interesado bueno, pues ahí están todos los datos y pueda ser postulante a este puesto. Regresando a Ciudad del Maíz siguen los trabajos siguen los trabajos de pavimentación de la calle Reforma en el barrio La Alameda van muy avanzados ya están pues tirando prácticamente el concreto hidráulico esta calle que son un poco más de 100 metros lineales es un poco más de una cuadra y que como le hemos dado seguimiento en este espacio comenzaron pues prácticamente desde la colocación de línea nueva de drenaje línea nueva de agua además obviamente de las tomas domiciliarias de agua y drenaje y ahora están ya en la etapa final que es el vertido del concreto hidráulico ahí están los trabajos que se están llevando a cabo por parte de trabajadores de la dirección de obras públicas del municipio de Ciudad del Maíz en esta pavimentación de la calle Reforma allá en el barrio La Alameda un saludo a la gente que nos ve y nos escucha en el barrio La Alameda que ya pronto tendrán concluida su calle pavimentada y que bueno pues será sin duda de gran beneficio además de que evidentemente queda mucho mejor para transitar pues sube la plusvalía de todas esas viviendas que están ahí así que sin duda es una buena noticia no nada más para ellos sino para la gente que de alguna u otra manera tiene que transitar por esa vía por esa calle en breve quedará concluida concluidos los trabajos concluida la pavimentación de la calle Reforma en el barrio La Alameda esto en Ciudad del Maíz esta obra realizada por la presidencia municipal de Ciudad del Maíz bueno pues con esto concluimos el informativo por el día de hoy no sin antes agradecerle el favor de su atención invitarlo para que me acompañe el día de mañana le recuerdo en el caso del naranjo a las 9 el programa todo es posible del centro familiar El Calvario yo lo veo mañana que tenga una excelente tarde por lo pronto y hasta entonces muchísimas muchísimas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.